Tengo un número que siempre me piden, igual que de IFAI. Tengo un número que algunos alumnos me han dicho, maestro, no uno toque tan arriba, porque para nosotros no podemos llegar allá. Tóquelo, no está más allá, para que uno pueda también tocarlo. Bueno, hijo, esta vez lo voy a hacer así. Me voy a complacer a uno, se llama Gustavo, ¿y tú por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!